Corriendo como una vacila, como una vacila Huyendo de ti aunque me duela, aunque me duela Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Arañame, quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame, por encima del encaje Que tal le iré de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, ven te muestro lo que pesa No perdamos tiempo baby, yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Hace que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras, no sé qué pensar Si me dejas libre si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Ven cásame, rescátame, acorralame Rescátame, acorralame Rescátame, acorralame Ah 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 À Ah ¡Gracias!